¿Qué tal chicas, chicas? ¿Cómo estáis? Bueno, nuevo escándalo en el Barça, esto de verdad es un escándalo tras escándalo y tiro porque me toca. Cada día nos levantamos con una nueva noticia, una nueva polémica, un nuevo escándalo, un nuevo... En fin, espectáculo que se produce dentro del Barça. En este caso, otra vez está por medio la antigua directiva de Bartomeu, encabezada por Bartomeu. Nos hemos encontrado con un informe de los musos de escuadra que han aportado al juzgado, que ahora comentaremos en ese caso BarçaGate, que ahora también explicaré un poquito en qué consiste, de qué va y por qué. Y la verdad es que es un informe que vuelve a dejar en muy mal lugar la directiva del Barça porque hablan de la posible filtración de los contratos de Messi y Piqué directamente por parte de la directiva a la prensa, con tal de dañar su imagen, con tal de dañarles a ellos, con tal de que la gente se les eche encima. La verdad es que ya no solo es la filtración de los contratos, sino cómo hablan de estos jugadores en su propio grupo de WhatsApp. Vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, como sabéis, se está investigando desde hace un tiempo este BarçaGate, esta polémica por esa posible, bueno, pues campaña de difamación que se destapó en febrero del 2020 a través del programa Katie Hughes de la cadena SER. Ya destaparon entonces que podría haber existido una campaña de difamación contratada por la propia directiva del Barça a través de la empresa llamada Itres Ventures, que, bueno, la contrataron para poder, a través de cuentas no oficiales del Barça, para poder, bueno, pues limpiar la imagen de Bartomeu, para limpiar y proteger la imagen de la directiva del Barça en ese momento y a la vez atacar, bueno, pues diferentes personas que estaban dentro del Barça y con los que ellos no estaban cómodos, ¿no? Se está investigando, como digo, judicial y policialmente por posible administración desleal y corrupción porque además se descubrió que había facturas que emitían a nombre de esta empresa que no llegaba al umbral necesario para que no tuvieran que ser auditadas. Por lo tanto, bueno, estamos hablando de casi un millón de euros que invirtieron en esta empresa y la verdad que se está judicializando, se está investigando y demás. La noticia que salta hoy es que dentro de esa investigación judicial los Mossos han aportado otro informe al juez para que estudie otro posible delito que se haya podido cometer como es la revelación de secretos. ¿Por qué? Porque a través de correos electrónicos, conversaciones de WhatsApp, grupos de WhatsApp, etc. Los Mossos han podido saber o pueden concluir que Bartomeu y su directiva, en concreto las tres personas que ahora comentaré, pues han podido ser los responsables de la filtración de los contratos de Messi y Piqué que, como sabéis, fueron publicados por el mundo en 2021 y 2022. Entonces, los delitos que se estaban investigando, que eran administración desleal y corrupción, ahora se sumaría a esa posible revelación de secretos porque, bueno, pues se puede desprender de esas conversaciones que fueron ellos mismos los que filtraron este contrato o estos contratos a la prensa. Como digo, es un nuevo informe que ha sido aportado al juzgado, un informe que ha pedido Bartomeu que no se aporte, que ha pedido que se retire, que la defensa de los otros dos investigados también va a pedir, según han anunciado, que se retire de la investigación, que no se tenga en cuenta este informe de los Mossos de Escuadra. Pero, bueno, vamos a comentarlo porque, evidentemente, es un escándalo ya no solo el hecho de cómo a ellos se les ocurre la idea de esta filtración, cómo a ellos se les ocurre que puede ser una buena idea llevar a cabo la filtración de estos contratos para echarles a la gente encima, a los aficionados encima, sino la forma que tienen de hablar de ellos, el desprecio que se nota en esos mensajes, el asco que se desprende, ¿no? Porque realmente es una forma muy despectiva de hablar de jugadores del Barça, de jugadores que uno, deportivamente, yo creo que lo han ganado todo con el Barça, ¿no? Se lo han dado todo, pero luego es, no sé, cómo hablar de empleados de una manera absolutamente, bueno, que no se puede consentir, yo creo, ¿no? Vamos a ir por partes, vamos a empezar determinando que las personas que están dentro de estos correos electrónicos, de estos mensajes de WhatsApp, de estos grupos de WhatsApp, y los que están siendo investigados por esta posible filtración son, por supuesto, Bartomeu, Gómez Ponti, que era el director, el exjefe de la asesoría jurídica del Barça, y Óscar Grau, que era el CEO de la entidad. Estos tres personajes, estas tres personas, pueden haber cometido, como digo, un delito de revelación de secretos. Y vamos a ir por partes, vamos a empezar con el contrato de Messi, porque se ha aportado con este informe un correo electrónico del 22 de marzo del 2020, donde el propio exjefe de esta asesoría jurídica del Barça, el propio Gómez Ponti, pues manda un correo electrónico a Bartomeu con copia a Óscar Grau, donde dice que habría que plantearse reducir la masa salarial como una medida radical, por ejemplo, despedir a jugadores, etcétera, etcétera, y que tampoco sería una mala idea publicar los contratos millonarios del primer equipo para que la gente los pueda repudiar públicamente. Públicamente puedan ser repudiados estos jugadores que son tuyos. Esto ocurre, como digo, en marzo del 2020, y diez meses después se produce la filtración del contrato de Messi, en esa portada del mundo que recordaréis, contrato faraónico, 555 millones de euros, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es lo que lleva a la policía a pensar que fue cosa de la propia directiva del Barça, en este caso, como digo, es jefe de la asesoría jurídica Bartomeu y Óscar Grau, los que habrían tenido la idea de filtrar estos contratos. Es muy curioso porque a raíz de que se publica el contrato de Messi, pues ellos en los grupos de WhatsApp intentan, según los mosos de escuadra, como despistar, como, anda, pues lo que ha pasado, ¿no? ¿Quién ha podido ser? ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Esto nos hace mucho daño, vamos a investigar intentando jugar al despiste con la policía, intentando, sí, despistar a los investigadores de que no han sido ellos cuando los investigadores ya tienen su correo electrónico de diez meses antes, donde pone que sería una buena idea, ¿no? Lo grave de este asunto, como digo, no es solo la filtración, no solo esa posible revelación de secretos, sino los mensajes tan despectivos de la forma con la que hablan de estos jugadores, tan despectiva, ¿no? Como digo, bueno, pues en el informe primero se deduce que algunos directivos intentan jugar al despiste, pues preguntándose quién ha podido ser el de la filtración, y según el propio informe dicen que empiezan aparentemente a buscar responsables. Hay un mensaje de Grau que dice ¿Alguien de la gestora os ha pedido el contrato de Messi? Y a partir de aquí, Gómez Ponti, que como digo es el ex jefe de la asesoría jurídica del Barça, dice, barato, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca, refiriéndose al propio Messi, al propio Leo Messi, al que llama rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos, renovaciones... Yo no lo podría hacer nunca, pero a las cifras de su contrato debería sumarse Pinto, la renovación de Suárez y la de Jordi Alba, o la comisión de renovación de Fati, Rodrigo Messi agente, pero si no sabe ni leer, y encima llevaba de socio a un traficante de drogas. Sigue Gómez Ponti, y sobre todo el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos hemos sufrido de este enano hormonado que le debe al Barça la vida. Ah, pero cuando van maldadas, pandemia, recibe su mítico WhatsApp, Presi, bájales el sueldo a los demás, pero a mí y a Luis no nos toques. Ojalá marche entre la indiferencia de la gente, que es lo peor que puede pasarle. Un pesetero más. A mí me parece gravísimo esto. Esto, bueno, ya es más... Ya es más ético y moral, y un poco de la cara a la gente, o sea, lo que pueda pensar la gente, de cómo te expresas a favor, acerca de la figura de Leo Messi, cómo puedes, bueno, pues expresarte en un momento dado sobre el jugador. Más allá de que jurídicamente esto sea reprochable, porque, bueno, aunque es verdad que hay insultos, lo de rata de cloaca, enano hormonado, yo no sé si Messi esto lo va a denunciar como insultos o no, pero más allá de la repercusión jurídica que pueda tener, es la forma despectiva la que tiene de hablar de Messi. Me parece espectacular la manera tan asquerosa que tiene de dirigirse hacia un jugador, ¿no? Insisto, sea quien sea. Después es verdad que en el grupo de WhatsApp siguen con la noticia esta de que se ha filtrado el contrato intentando aparentar que van a buscar el responsable y es donde Gómez Ponti vuelve otra vez a desplayarse a gusto, ¿no? Dice Barto, reitero, si me presentan la querella yo explicaré las cosas. Y la única cosa buena fue que ellos cobraron una comisión por no hacer nada, aprovechando que el enano hormonado le hacía las alineaciones al entrenador. Dos veces le llama enano hormonado, una vez le llama rata de cloaca, que hace las alineaciones, que pide que se bajen los salarios de todos menos el de Suárez y el de él. Me parece un escándalo brutal. Brutal. Que sí, que muchos podréis pensar que de esta directiva se puede esperar ya cualquier cosa. A ver, ¿eh? A ver, he hecho esto, desde luego no me lo esperaba para nada. Siguen insistiendo los Mossos de Escuadra en su informe que todos estos mensajes, todos los correos de Gómez Ponti parecen un pretexto para simular que adoptaban medidas internas para determinar quién era el autor de la filtración. Incluso responsabilizando al propio jugador o Joan Laporta, pero en la opinión de los Mossos de Escuadra todo es una maniobra de despiste porque meses antes, el 22 de marzo del 2020, es cuando se manda ese correo electrónico con la idea de la filtración de los contratos. Vamos con el contrato de Piqué. No tiene tanto jugo, no tiene tanta masa, no tiene tanto lío, pero también fue filtrado al mundo, también fue publicado y también la policía vincula a Gómez Ponti como posible responsable de esa filtración porque hay unas declaraciones muy críticas de él cuando el Barça cae en Champions contra el Bayern de Múnich en ese 2-8 de agosto de 2020, que fue tan lamentable, tan bochornoso, y ahí Gómez Ponti pues manda un mensaje diciendo que Piqué, bueno, le califica de ejemplo de hijo de la gran puta sin ningún escrúpulo y añade tendríamos que filtrar sus contratos. Esto es agosto del 2020 con este patacazo ante el Bayern y en septiembre del 2022 se filtra el contrato de Gerard Piqué. Entonces, bueno, pues evidentemente la policía tiene grandes sospechas de que son ellos los tres imputados, estos tres imputados, Gómez Ponti, que es el exjefe de la asesoría jurídica, Bartomeu y Óscar Grau, los tres investigados que podrían haber cometido un delito de revelación de secretos porque han difundido datos personales de estos dos exjugadores de la entidad azulgrana y, bueno, pues evidentemente son los perjudicados directos de esta filtración. No culpan al periódico, no culpan al mundo, el mundo estaría exonerado de cualquier responsabilidad, pero si ellos lo han filtrado, pues evidentemente habrían causado perjuicios tanto a Messi como a Piqué. Por cierto, he leído que les van a llamar para ofrecerles la posibilidad de reclamar daños y perjuicios si es que se sienten perjudicados por esas filtraciones y lo que es evidente es que para los Mossos pues estas filtraciones no es un hecho aislado, no es que aisladamente se les haya ocurrido filtrar estos contratos, sino que pues la utilización interesada de los medios de comunicación no es una excepción en la época en la que Bartomeu dirigía al Barça porque se ha demostrado o se está demostrando o se está viendo que efectivamente utilizaban a los medios de comunicación, utilizaban una empresa para filtrar noticias, para limpiar unas imágenes, para atacar otras imágenes, entonces bueno, no es un hecho aislado sino que es un poco, los Mossos creen que es una mecánica de actuación de la Junta Directiva en la época de Bartomeu. La policía también ha dicho que habrá más informes donde se dirá cómo los investigados usaban a determinados periodistas y perfiles de redes sociales para desprestigiar a determinadas personas críticas con el club, es decir, utilizaban periodistas y gente de redes sociales para que criticaran a determinados, a determinados, a determinados jugadores de la plantilla y a personas críticas con la directiva, o sea que preparaos, coged palomitas, poneos cómodos, porque se vienen, se vienen cosas, se vienen cosas muy interesantes. Desde luego lo de hoy me ha parecido tremendo, pero vamos, cualquier novedad, por supuesto, estaremos aquí para contarla. Quiero saber qué os parece a vosotros. Opiniones, de todo tipo. Dejádmela como siempre en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.